PATEANDO SOLO Roberto Sánchez Ah, te estábamos buscando Me encontré ¿Dónde pasa? Pase ¡Vamos, por acá! ¡Para! ¡Pare! 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 ¡Eh! 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 ¿Qué hacemos? No lo vi, no lo vi Y vos le prometiste a mami que me ibas a cuidar ¡Eh! Que me ibas a respetar en la vida como en la muerte En el cielo como en la tierra ¡No lo ve! ¡No lo ve! ¡No lo ve! ¡No lo ve! Le presento acá a Rafael Sanz Es nuestro director técnico, Rafa Los muchachos son los hermanos Marquesito Hola Eh, prohibida la entrada a Señoritas, señoras, damas ¿Qué es esto? Una whiskería, eh Ven, vámonos, ven Uh, queda entonces Es un chico Son chico, sí Lo único que hacen es escuchar música y no andar desnudo como cierta gente ¡Eh! 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 ¡Ja! 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 No lo soy yo, boludo! Vos sos un delincuente ¡Taca el boludo soy yo! ¡Me toman de boludo! ¡Yo te voy a hacer el súper, madre! Espera, ¿qué? ¿Qué? Yo en el súper no, para ¡Qué. ¡Homolísimo lo viste! ¡Pero yo soy mordo de importancia! ¡Habe, bebé! ¡Míralo, tío! ¡Ah! ¡Malega, mi vida! ¡Homoloso! 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 ¿Ponemos bien con vos? ¿Esos pelis con este crápula? Sos tan crápula como él. Y si no lo sos, Lola, cuídate. Cuídate mucho de Guillermito Carmona. Tenés un toallón ahí, si querés, ¿eh? No, pero... ¿Vos decís que bacana? ¡Claro, claro! ¡Claro! ¡Claro! Hay amores transparentes, hay amores decadentes, solamente son amores para más. ¡Yeah! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.